No hay palabras que puedan constituir un consuelo, especialmente para una madre cuyo hijo cayó en la trampa del suicidio. Técnicamente, el suicida sufre cuando llega al mundo espiritual, pero depende de muchas circunstancias. Hoy vemos a la depresión como una pandemia y de repente el individuo es víctima de un brote y se suicida. Es diferente de ese individuo que, disgustado por problemas financieros, sociales o amorosos, planifica un suicidio. Allan Kardec, con mucha propiedad, dice que la intención es lo más importante. El sufrimiento de quien interrumpe su vida por un brote o por un programa trazado a drede es muy grande. Pero nunca nos olvidemos del amor de Dios. Dios siempre tiene misericordia, principalmente de aquellos que no tienen resistencia para soportar las pruebas. Recuerde, cada madre, que el dolor del hijo afligido va a pasar y que ella va a tener la oportunidad, desde aquí, de disminuir su dolor, orando, recordando los momentos más felices, recordando al hijo como su tesoro y enviándole pensamientos buenos. En 1939, se suicidó una de mis hermanas. Yo tenía 12 años. Más tarde, cuando creamos la Mansaundo Camillo, yo tuve la idea de, por amor a ella, hacer algo muy original. Mi hermano era comisario de policía en Feira de Santana, nuestra ciudad natal. Yo fui a Feira de Santana y le pregunté sobre las mujeres sufridoras que se entregaban al comercio carnal. Y le pedí que me llevara. En aquella época no había moteles, sino que había calles que se dedicaban a la prostitución. Le dije, quiero conocer de cerca su situación. Y mi hermano me llevó a diversas casas, al cabaret, a donde se encontraban, y me sorprendieron escenas de difícil exposición. Algunas atendían a sus clientes sobre la cama, y debajo, en el piso, dormían sus hijos. ¿Qué podrían ser ellos en el futuro? Eso me provocó un dolor físico, porque ellas no tenían donde dejarlos. Entonces, en homenaje a mi hermana, que sufría mucho, le pedí a Dios que nos ayudara a atender a esos niños, doblemente huérfanos, y en riesgo de aprender todo lo que era pernicioso. De esa forma elegimos a diez niños, me acerqué a cada madre, y les expliqué que deseaba educarlos, que nunca nadie sabría cuál de ellos provenía de aquí o de allá. Se les permitía que los visitaran, pero durante los días de visita, debían vestirse en forma menos chocante, para poder conversar con sus hijos, sin explicarles la razón por la cual estaban internados. De eso me ocuparía yo. Así, elegimos a diez niños, los retiramos debajo de las camas, los llevamos a la mansión du Camillo, y nadie de la mansión du Camillo conocía el origen de esos niños. Solo yo, nosotros tenemos un libro en donde registrábamos la entrada, se la presentábamos al juez de derecho, quien nos concedía el documento de responsabilidad y la guardia, pero la razón real solo la conocía yo. Y ellos crecieron, chicos y chicas, los diez son ciudadanos. En homenaje a mi amor por mi hermana. Y ese homenaje, ella lo recibió como bendiciones, porque las leyes divinas transforman al amor en rescate. Era una de las formas. Si ella se suicidó, también fue muy amada, y tenía mérito. Las circunstancias la llevaron a esa desesperación, pero era una buena madre, una esposa ejemplar, y eso contó a su favor. Y con ese problema, ella tuvo el derecho de reencarnar, reencarnar, que nosotros la conociéramos, fue a la mansión del Camino, a nuestro jardín de infantes, desencarnó con seis años, y hoy está reencarnada. Entonces le diría a las madres, todo el bien que puedan hacer, háganlo en memoria del hijo querido. No los recuerden sufriendo. Recuérdenlos cuando eran niños, cómo eran alegres, de cosas positivas, porque su pensamiento llega hasta ellos. Un día Chico Xavier me dijo una frase, bastante rudimentaria, pero de una grandeza incomún. La oración de las madres derriba las puertas de los cielos. Entonces, quien tuvo un hijo, o un amigo, o un pariente, que no soportó las vicisitudes de la vida, e interrumpió su ciclo a través del suicidio, ore, no piensen en ese acto, amen, y con inmensa ternura dígales, mi querido, piensa en Dios, y ellos serán beneficiados. Gracias por ver el video.